Yo, compa record compa, ah, representando, checa compa, quieren copiarme, desde a la abuela, ah Equipico family, metes malandras, el arce, el kilo, tofola y perro, checa compa Ya llegaron los demonios, los que le meten duro en esto, rap, pap, pap, yo de una lo demuestro Métete en mi barrio y sale en los obituarios, aquí somos los monstruos, la calle, el escenario Rézale a tu santo y a tu virgen santísima, que nadie te salva, ya creaste tu película Ni volviendo a nacer son aras como yo, sueno, soy un principiante y ya quieren ya mi puesto El mal parido aquí soy yo, el del fucking flow soy yo, el respeto aquí se gana, pero no con la traición Maricón, por eso te voy a quebrar, cabrón, no entiendes que yo en esto, aquí yo soy el mejor Métete en malandras, regresa, escupiendo la letra, yo con malandras, mi compa respeta Somos del barrio, fumamos la hierba, no me interesa, cerramos la jeta Que quieren copiarnos, que quieren tumbarnos, en nuestro estilo difícil y logrado Así que mi dios, salga a su lado, métete en malandras, con perro y tocola, mandando la letra Nuestro calibre, así se respeta, cierra la jeta, loco del barrio, con la destreza Aunque se ponga, rueda a cabeza, métete en malandras, el acero se expresa Siempre yo grifo, siempre escupiendo la letra Quieren copiarme Esto para ustedes, claro, compa, pa' las calles Quieren copiarme Entiéndelo, compadre, entonces métase en el viaje Esa gente habla mierdas y no saben lo que hacemos Esa gente nos critica y nos tiran el veneno Están equivocados, no conocen este flow Juegan de muy rápidos, pero ellos van el flow No nos pueden alcanzar, no son buenos en el show No nos pueden ignorar, porque esto ya quedó No me importa lo que digas, yo conozco el movimiento Lo hago de pequeño y ya voy en crecimiento Decidido a cantar, decidido a rapear Lo traigo en las venas, no me puedes tú cambiar Si te quieres tú quejar, pues salgo por escrito Que yo con mucho gusto, mis rimas te las dedico Si la ves muy difícil, yo te voy a explicar De qué se trata esto, no tienes que preguntar Toma tu confianza y dedícate a escuchar X5, 2M, te la voy a dedicar Tu rap no es como el mío, el mío no es como el tuyo Yo canto que improviso y como mierda te destruyo El rap es el velato, vato de la vida Para qué inventar los cuentos, para qué decir mentiras Hay cuantos allá afuera, que dicen ser la levas El estilo sigue encerda, aquellos que no fumen piedra Hay muchos que a una cuerda, que cantan cual será Que dicen ser lo peor, que son pura maldad Compa, me de mal andas, pura maldad Rimas para el barrio, expandiendo el rap No sigo siendo sostio, no sigo siendo propio No sigo siendo real, claro, ya nadie le dio Hey, Silverland y Dickies son lo mismo A quien quiero engañar, a punto salir del abismo Yo vengo de la calle, haciéndolo con peso Checa mi libertad, compa, nada más el resto ¿Quieren copiarme? Eso para ustedes, claro, compa para las calles ¿Quieren copiarme? Entiéndelo, compadre, entonces me estás en el viaje Yo voy a ver, Rekharson